Muy buenas a todos, que tal estáis? Yo soy Vostaka y bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a Conan Exiles, Age of Jorsery y bienvenidos a Mortadelo, que está ya con ganas de pelear bueno, os explico, como siempre darles las gracias por el apoyo que tienen los vídeos estoy grabando este vídeo a continuación del otro porque hoy tengo tiempo pero seguro que lo habéis apoyado porque sois muy grandes entonces ya os dije que intentaría, para compensaros todo lo que habíamos perdido o sea, lo que habíamos perdido, pues el que empezábamos de nuevo pues ya tengo todo esto hecho, ya tengo la forjita esta la mesa de armero, curtidor, tal, tal, tal entonces algunos cofres para ponerlo todo bien ordenado he puesto esto aquí dentro, también como ya sé cómo va todo, ya lo he puesto más bonito estamos en el sitio ese donde... aquí, en esta zona de aquí vale, entonces, quería hacerlo fuera de cámaras pero la primera, digamos, salida que hago a buscar metal pues prefiero hacerla con vosotros para que veáis cómo ha cambiado el tema de lucha que ahora ya es otro rollo ya puedo defenderme, esquivar ya es de verdad que yo realmente creo que he hecho un bien a la serie porque cuando se hubiera complicado la cosa ya no sabría ni por dónde tirar, ni cómo hacerlo entonces muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo de nuevo que sois unos cuantos que dais like y que comentáis que ya sabéis que apoyáis muchísimo al canal de esta manera, gente que ahora cuando somos un suscriptor cuando somos un creador de contenido por decirlo de alguna manera, pequeño pues cada suscriptor vale y cada suscriptor que se une nos alegra la vida y cada suscriptor que se va no la hundes entonces, es un poco de parodia pero es así entonces, gente, tengo que ir o sea, tenemos que ir a coger metal entonces vamos a dejar todo lo que llevamos aquí aquí esto lo he puesto más o menos ordenado entonces, vamos a dejarlo absolutamente todo no quiero llevar nada de peso llevaré solo lo justo la piel la voy a dejar ya en el curtidor y esto también tenemos cuatro pociones yo creo que para ir a dar una vuelta tenemos suficiente bueno, de hecho las podemos hacer si cogemos a lo de vera las podemos hacer es que necesito metal como el comer vale, aquí he puesto los pergaminos estos que me voy encontrando y aquí los objetos de animales que también me encuentro entonces vale, ahora llevamos un poco de caos porque no tenemos casi herramientas solo vamos con todo de piedra pero esperemos que nos salga bien nuestra primera nuestra primera salida vale, me estoy subiendo atributos me tendría que subir el peso que el peso es la pericia entonces, el próximo atributo que subamos será pericia y ahora quiero ver cuando tenemos que ir por ahí no donde está el metal por ahí vale, pues tenemos que subir por aquí ya veréis gente que es que me desenvuelvo muchísimo mejor o sea, es que es otro mundo sinceramente que es por ahí no entonces, bueno vamos a ver por donde nos podemos encontrar algo de metal si os soy sincero estos bichos de aquí no sé si los puedo matar con espada de mierda no tengo ni idea me gustaría probarlo pero como no hay metal de momento aquí me voy yo creo que esta precisamente es su casa porque está lleno de ellos entonces pero he visto que por aquí tiene que haber metal por alguna zona de por aquí entonces vamos a intentar como no nos pillan corriendo incluso saltamos uno es su casa completamente ¿dónde tenemos metal? a ver nos persiguen unos cuantos ¿no? bueno no está mal no está nada nada mal ¿qué es esto de aquí? ¿eso de aquí qué es? ¿esta esta ancla? no la había visto aún o sea, aún me persiguen los cabrones no sé para qué será esto me dais tiempo a mirar un momento el mapa ¿vale? tiene que estar por allá arriba en metal porque creo que está por esta zona el tema es cómo os calo hasta allí no hay ninguno solo ¿no? que pueda hacerlo tranquilamente venga, hasta luego sí, sí no me habéis ni despeinado bueno, estoy grabando esto a jueves mañana me llega la cámara en principio así que vais a poder disfrutar de de mis cabreos ¿es por aquí o no? en principio sí vamos a ver si llega hasta arriba yo creo que sí es que me he peleado con varios drafaris y varias personas y es que no tengo punto de comparación o sea, es que me protejo esquivo o sea que después hostia, por aquí no hay nada de metal hostia qué guapo esto, eh wow el galeón negro tío qué guapo pero no podemos ir hasta allí aún entonces tenemos que hostia, pero de verdad me estás diciendo que cada vez que quiera ir a por metal tengo que ir aquí arriba si alguien sabe dónde hay metal cerca de mi casa porque lo he mirado y creo que me ponía por allí hostia, no llego ahí, no llego no llego ni loco como no se aposente aquí aquí sí, ¿no? con el arma de base vamos necesitamos metal para poder hacernos ya alguna que otra cosita a ver que arriba también hay gente bueno, mira os voy a enseñar a ver si no son muy chungos hostia, tiene pinta de ser chungos estos, ¿no? eh, metal búf gol, 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 gol buenísima mira, mira la música está épica y todo, ¿eh? hostia, ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? hay una aquí bubeado bueno, mientras no nos ataque nos da muy poco metal porque vamos con el pico de mierda de piedra vale, la sed tenemos un problema también de río no tenemos un río cerca sigo bubeado este aquí bueno, básicamente con que nos podamos hacer un poquito de metal me vale ya está esto es todo el metal que hay ¿cuánto hemos pillado? 72 con eso no hacemos nada dime que hay más por aquí por el amor de Dios la palada que me he pegado estas fortalezas nos quedan un poco lejos eso de ahí es carbón ahí hay más metal lo que esta gente no es el nivel que tendrá parecen un poco parece que está haciendo está ahí como calentándose ¿no? bueno, vamos a ver si somos capaces de puerta del rufián hostia, es que vamos a piedra espero que vamos a ver hola muy buenas ¿qué nivel eres? hostia, es del 3 me va a reventar ¡puma! ¿qué pasa? que ahora que voy con con mando ya no es tan fácil ¿no? ¿eh? ya no es tan fácil ahora, ¿eh? ¿cómo lo ves? ¿qué tienes aquí? bueno, me lo llevo todo ¿quién me ataca? ni me ha tocado gente es que es es otro rollo de verdad lo digo ¿quién a quién viene? ¿quién me está disparando? hostia que va con una ¿dónde vas con la porra esa? esa porra la quiero yo a ver si me lo puedo cargar uno a uno este quita este quita este quita este hace burpita espérate un momento hasta luego es que esto me quita muy una está casi al límite ya ¿veis gente? esto antes no lo hacía yo ¿lo veis, no? os dais cuenta, ¿no? os dais cuenta, ¿no? claro, es que es que si si estoy bien enfocado hostia, pero el cabrón este quita hostia, ¿eh? ¡eh, eh, eh! que me mata déjame, déjame, déjame déjame que me vas a matar que tú tienes una buena porra porque lo puedo parar así vale, ¡al suelo! al suelo, he dicho dime que me la das oh, ah, bueno, pero mira nos da perfecto obtener una barra de hierro bien es lo que os digo es que me siento muchísimo más o sea los reflejos de las manos con el mando al momento de esquivar esquivo o sea es otro rollo ¿sabéis? es otro rollo, tío o sea me siento más cómodo hostia, lo que este campamento es es gordete, ¿eh? me he metido yo aquí como que no quiere la cosa me hará falta beber y comer también hostia, ¿no tengo comida? ¿cuántos? ¿uno o dos? seis, dos guay, una arquera un arquero a ver, el arquero a ver, tú vas como yo, ¿no? tú vas como yo tú eres malditao me mola mucho esta arma que los tira al suelo, ¿eh, tío? me está reventando la puta arquero ven aquí, guarro al suelo cuando están en el suelo te puedes sí, sí no, Guyan, no ven aquí sí, sí desde aquí mismo tirame flechas a tomar viento, hombre madre mía qué comodidad, tío es que a ver yo puedo ser malo jugando pero no hostia, me ha dado algo peto de la mano negra perfecto buf de lujo, gente vámonos lo que pesa 13 kilos esto pero ¿y qué ventajas me da? ¿no me pone las ventajas? peto de la mano negra no bueno, nos protege bastante más ahora tenemos 106 de armadura lo que... voy a curarme con la última curación que tenemos ¿tú qué me das? hostia, ¿esto es agua? una sustancia que como sea brillante no a ver, necesito más... más cosas, eh quiero que se haga de día para ver qué puedo coger aquí en este campamento ah, mira, un cofre aquí ¿qué tienen aquí? ¿qué es esto? tienda de la mano negra a ver la principal una tienda de campaña hecha con velas al estilo de la mano negra qué guapo, tío tópame bueno, no las piedras las tiro, ¿no? soltar y la madera también vale ¿queda alguien más? o sea, daros cuenta, eh vamos con un arma de mierda y ahora ya podemos al menos plantar cara a un campamento eh... mini pero al menos podemos plantarles cara es que de la otra manera no podemos hacer nada no me atreví a casi hacer nada ¿esto lo he cogido? no, no esto no lo he cogido tío, hay unas botas aquí ¿qué me está tirando algo? ven aquí cobarde nada, nada no te he enganchado a la primera te he enganchado a la segunda ¡hostia! ¡cae dos! cae dos y no tengo curaciones tío a ver, que tú eres un plingao pero el otro me va a ir reventando hostia mierda, mierda es que este me va a ir reventando hostia tutu que me revientan que va con el arma esta pepino tío esta la quiero tutu que me van a matar el puto arquero que cabían unas botas ahí hostia puta buf no buf déjate caer déjate caer uy, mira aquí hay hierro que no me disparen de arriba cabrón buf nos ha venido de un pelo puedo hacerme vendajes por favor crear 10 vamos a quedarnos un momento aquí tranquilos claro, es que vamos vamos con una mierda entonces a la mínima que de esto nos revientan por eso quería ir a pillar hierro bueno, primero dejadme que me cure un segundo ¿dónde están las curaciones? vale pero veis, es otro rollito ya ya es otro rollito ahora me veo con capacidad para investigar para todo para poder ir a a reventar a alguien tenemos que ir a coger agua cuando podamos vale perfecto comemos unas cuantas pensaba que nos habíamos llevado comida no nos hemos llevado comida o sea carboncito que nos va a venir muy bien para para la forja ¿dónde estamos? porque aquí me lo podría marcar aquí hay bastante hierro bueno, es que es al lado del galeón básicamente en breve estaremos a tope de peso bueno, yo creo que algo algo podremos hacer es que el carrón también es necesario ahora tiraré algo de piedra que creo que también estamos cogiendo bastante piedra sí, sí estamos estamos bien estamos bien la piedra fuera esto también cuando pesa te lo conseguí fuera y la tienda de campaña no sé para qué servirá perfecto ah, pues mira nos vamos a poner más peso mira, me ha venido el que ni pintado ¿cuánto puedes? 100 115 perfecto nos ha venido el que ni pintado ahora esto esta canción que suena me recuerda a Mago de Oz fiesta pagana es la hora de beber la misma condición no sé señor qué fiestas me he pegado yo con esa canción madre mía quién me ha visto y quién me ve pues gente estamos a tope de peso yo creo que vamos a ir tirando para casa básicamente ¿puedo marcar las cosas en el mapa o no? por ejemplo este punto añadir un nuevo marcador ¿lo he puesto o no? pero se me ha puesto o no? sí vale, pues nos vamos para casa gente a ver todo recto tal cual nos vamos con la música épica para casa con 200 y pico de metal el viaje ha salido más o menos redondo aquí se están peleando con uno con uno de esos pero mientras vosotros vais a pelearos y yo si os vengo aquí os cojo por ejemplo ¿dónde está el cofre? ¿no tenéis cofre? pero qué ratas que son tío ¿no tienen un cofre? ¿pero serán rateros? a ver si se los carga hostia se los han cargado tú hasta luego hostia otro contricornio hostia hostia buf venga que me coméis el culo con mando hostia y encima aquí hay río perfecto nos llenamos el barco ah pues esto es fácil donde donde esto para arriba ¿sabes? tengo que descubrir un sitio donde haya más más metal porque me sale muy lejos venir aquí demasiado lejos hostia que es para allá es para allá pero por aquí podré subir supongo que sí ¿no? es mortadero puedes subir por cualquier lado mortadero ahí lo tienes por donde quieras mira que gemelos mira que gemelos hostia hasta curraros los gráficos tú que se le ponen los gemelos duros y todo ¿eh? al tío bueno pues en principio es por aquí pero vengo de aquí ¿no? vale pues eso gente tenemos que descubrir algún sitio donde haya metal más fácilmente porque aquí es bastante bastante locurilla hostia vale un hacha a ver te paro no no al suelo si te da si te da él con el hacha que es de metal te revienta si, si te revienta si me están mirando te doy yo me podría ir daleracha ¿no? me podría ir daleracha ¿qué tenéis por aquí? es que hay dos más ahí es que no no tengo armas para vámonos vamos a hacerlo del metal que en principio es por aquí ¿no? vale primera expedición medio lograda al menos hemos cargado agua que siempre es interesante tener la cantimplora llena de hecho creo que voy a llevar dos cantimploras porque en la zona que vivimos no hay mucha agua entonces no vendrá mal este árbol ya me suena creo que ya estamos aquí hostia hostia pues no por ahí tío me pego unas liadas con 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 el mapa de verdad que no son medio normales hostia buf buf pero por no pero es que me voy a matar tío me voy a matar buf por suerte un poco me ha faltado oye pero es que tío esto es una liada ¿por dónde coño voy a mi casa yo? por aquí vámonos es que todo es de zonas altas y historias aquí vale por aquí por aquí está mi casa no podéis saltar ¿no coño? no 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 vengáis a mi casa dejadme dejadme irse si me queréis irse bueno ahora le haré la TC14 salto por aquí hasta luego hasta luego vale pues a ver tenemos carbón también ponemos esto aquí ponemos esto aquí ya tenemos 14 de metal bien 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 y aquí ¿por qué no me lleva la comida? tío o sea ¿me lo puede explicar alguien? ¿qué está tío? esto vale a ver todo lo que he cogido ¿cómo lo organizo esto? especies me lo he comido no sé para qué sirve esto es para el caballo cristal vale piel de rinoceronte y esto tampoco sé para qué sirven tío los orbe de agua aquí pondré todos los orbes estos como lo tenía puesto en el otro lado aquí cosas raras voy a poner aquí de momento el azufre esto para llevar un orden que es que si no después no me aclaro esto de las esencias lo lo mismo tío no sé para qué sirve esto y la tienda esto para qué servirá la tienda o sea por ejemplo me la pongo ya aquí insuficiente contacto con el suelo pero esto después se puede mover ¿o no? hostia que guapo tío es como si me hiciera hostia voy a ponerlo aquí para que me haga como un tope ¿no? a ver toma ya ¿lo puedo mover? vale me gustaría que quedara más aquí te soy sincero ¿cómo que no tiene contacto con el suelo? ¿qué me estás contando? pero ¿por qué no me deja ponerla? ¿por qué no tiene contacto con el suelo? ¿qué me estás contando tío? lo voy a dejar aquí ¿qué os parece? no sé para qué sirve esto la verdad pero mira aquí como haciendo sombra tú como si nos hiciera sombra ese trocito ¿qué os parece? mágico vale pues a ver si se ha hecho ya esto vale tenemos 20 bueno gente pues ya me tiene hecho unos cuantos de metal de momento 34 y hemos mejorado el escudo como podéis ver ya llevamos el escudo de madera y hemos hecho esto entonces no sé si mejorarme no sé si hacerme esto o un arma creo que me voy a hacer un arma primero a ver ahí que aquí no va perdón no veo nada tío me sale el curtidor me sale el armero ¿no? ponía ahí no madre de dios que no veo nada no veo nada a ver por favor póntela un momento aquí gracias vale pues lo he dicho creo que me voy a hacer el hacha esta que ahora mismo es de lo mejor que puedo hacerme 19 de salud nos piden la vida en verso y lo siguiente que se viene es el pico yo creo que con el hacha y el pico de momento los escudos de momento y esto lo voy a dejar aquí con el hacha y el pico yo creo que voy al menos ya para para defendernos crear un arma vale hemos completado un poco de progreso y ahora y ahora en principio vale nos queda aquí ocho madre mía gente por fin un arma como dios manda fuera esta esta la dejo aquí porque nunca se sabe que puede pasar nos ha hecho su servicio o sea que vale me he comido la carne podrida perfecto me gustaría tener un sombrerito para para el señor mortadelo porque va aquí con la calva con la calva tutipleni pero la armadura era aquí no esto lo podría mover es que me gustaría tener la de armaduras y la de y la de armas juntas básicamente vale pues la ponemos aquí ese ruidito no me ha gustado un pelo que quede lo más recta posible por favor más o menos yo creo que diría que está recta madre mía soy muy tiquimiquir para poner las cosas aquí perfecto perfecta y ahora ya tenemos las dos juntitas vale mientras os he estado pegando este rollo seguro que se ha hecho alguno más aquí perfecto diez más y nos podemos hacer el pico lo ponemos aquí y y y crear pico pues nos volvemos a ir gente o sea tal y como se me cree el pico nos vamos para otro sitio a ver si encontramos otra vez más metal y ahora sí que yo creo que o sea lo que no tengo es la aloe vera tendría que haberme hecho la hoz fabrica una herramienta de hierro la tenemos vale 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 entonces ahora ponemos esto aquí dejamos el pico aquí tenemos que hacer una caja para ah mira esta de aquí de momento todas están ocupadas ya vale nos quitamos esto llevamos agua tal vale me gustaría irme para allá o sea lo sí sería irse para allá porque aquí es donde hay bastante metal que yo me conozca vamos a tirar por aquí vale yo creo que estamos ahora bastante más pero antes hemos tirado por ahí también y nos la han liado bueno por aquí llegamos al río creo vale yo creo que al menos ahora sí que vamos es otro rollo ya ahora ya nos podemos defender llevamos una armadurita podemos practicar con este si queréis si queréis nada bueno ya habéis visto que podemos ¿no? pues eso pues eso pues podemos lo que realmente el tío aún el señor mortadelo aún es un mierda o sea mira como va con sandalias de verano va con sandalias de verano tú lo que esta zona es es malísima para estos bichos o sea es exagerado pero a ver si nos hemos venido antes al galeón aquí o sea por aquí se van no llevamos casi nada de curaciones y eso no me gusta tampoco tengo pensamientos de ponerme en líos vamos a ir por esta zona aquí que antes no hemos ido soy muy pesados pero mucho vale ya está ¿no? ¿esto es el pueblo de la Cari o o qué es esto? bueno ya que estamos aprovechamos por aquí no el tema tío es que para subir por estas montañas lo ponen complicado si tiro por aquí vale bueno apareceremos por la otra zona no me va mal es que antes de poner más calar todo esto voy a mirar a ver si si dando la vuelta por aquí me he encontrado también algún que otro felino o sea que ojo 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 por esta zona ojo por esta zona porque precisamente no es una zona fácil donde estábamos antes era más fácil vale me gusta la zona esto por aquí dime que por aquí hay metal en algún lado por el amor de Dios voy a subir por aquí arriba ah vale si por aquí es por donde hemos si 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 por aquí es por donde hemos venido no antes no era por aquí que hemos encontrado metal también bueno todo recto me conozco un sitio que te dan casi 600 de metal aquí aquí que te vas para abajo ojo a la caída caída importante bueno estamos en el capítulo 2 y ya habéis visto todo lo que hemos mejorado es esa zona de ahí donde hay vía metal creo que si creo que si hostia el tema de aquí es como bajamos ahora de aquí uff ojo vale ahora vamos con el pico bueno que sacamos mucho más metal que antes bueno pues en el segundo capítulo estamos ya en la era del metal gente ya os dije que intentaría hacer los dinámicos que hay por aquí bueno si por aquí es por donde vale ahora que por aquí el tema es hostias y esto para mi casa era es por esa subida como me tiro por aquí tío es que es muy hostia ya hay más metal me dejo caer vale porque si me dejo caer aquí perfecto perfecto si es que cuando se juega con mando los niños sonríen pues estoy por marcar esta zona del mapa o sea me he venido por allí he rodeado el río a ver voy a poner aquí no hay mucho pero bueno ahora mismo a nosotros esto nos vale hostia que nos ataca hostia que quieres vale fuera tanto hecho hostia lo que no nos hemos hecho con el cuchillo es de piedra aún pero bueno farmeando vale vamos a ver si por aquí tenemos más suerte por esta zona de aquí o o o no esto tiene pinta cueva o me lo parece a mi han hecho un ruido raro por ahí ha habido un ruido raro por ahí hola mira que guarro por aquí no hay metal tío que guarro en tongos tío voy a seguir por la zona que estábamos porque creo que por ahí al menos vamos a conseguir algo más por aquí a la derecha tendría que haber una zona que tendría que haber esto de aquí no sé qué es pero no me da buena espina hay peña por aquí o no hay gente o no aquí qué es esto hostia aumento de corrupción mierda qué he hecho la arena qué es la arena esta esto qué es la arena no tengo ni idea gente si lo sabéis ya sabéis epa decídmelo en comentario buah esta zona es mágica tío aquí sí que hay metal bien 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 me la he marcado ya no como zona de metal pues la arena esta no sé qué debe ser hombre tiene pinta ser de luchadores ¿no? por lo que por lo que escucho o sea por lo que veo a ver piedras fuera 220 piedras vale vale llevamos la buenísima cantidad de casi 500 de metal y esto me dice que está muy pero que muy bien bueno además también vamos a tope de peso entonces vale pues vámonos creo que mi casa es por ahí si es que mi casa realmente es siguiendo este río yo no sé por qué me complico en atravesar las montañas estas de locos tiro todo recto por el río y en un momento dado giro a la derecha y ya está no sé por qué me complico tanto la verdad te duele el estómago pues sí a ver a ver que puedo comer pero tampoco estábamos mal de comida hostia mírate ahí más metal uff esta es la zona esta es la zona la tengo marcadísima no? sí, sí perfecto no puedo pillar más porque estoy a tope pero lo que sí que voy a hacer es subir por aquí hola déjame subir gracias bien mortadelo bien 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 me gusta porque están saliendo las cosas más o menos bien me gusta pensaba que volver a empezar sería más complicado y tal y de momento de momento bastante bien vale o sea básicamente subimos por este río seguimos por este río todo recto porque nos complicamos tanto y vamos por otros lares por aquí todo recto y los caballos los tenemos aquí al lado además así que cuando queramos ir a coger un caballito vale nos desviamos un poco ahora que será por aquí a la izquierda hostia ese bicho que es tío ese bicho hostia no corre mucho no dios que son voces es el voz suyo es el voz de los de piedra ah pero es lentísimo pero uff dios vámonos voy bien o no si vamos dios pero vaya vaya bicharraco tío madre mía suerte que casi no corren porque esto mira mira ya se va pero madre mía tío que bicharraco vale todo recto buah la arañita y aquí está la arañita el bicharraco y el arañón la pareja la pareja perfecta la pareja la pareja ah vale esta es nuestra casa entonces tenemos que subir por esta montaña de hecho la araña la tenemos al lado de casa o sea hola vale pues por allá hay un montón de metal me caigo me hago daño y vamos a ir dejando el capítulo de hoy por aquí que sepáis gente que ya que he vuelto a repetir estoy me estoy currando bastante ahora que tengo tiempo fuera de cámaras para que no tengáis que comeros todo el tostón de la primera vez intentándolo hacer bastante dinámico 250 de metal vamos a sacar nos vamos a poder hacer bastantes cositas en el próximo capítulo así que no os lo perdáis por favor y como siempre si os ha gustado dejarle un fuerte like para que siga subiendo Conan muy a menudo suscríbete si no lo estás que ya sabéis que ayuda mucho al canal y coméntame lo que quieras muchísimas gracias a todos portaros muy pero que muy bien y nos vemos en próximos vídeos hasta luego chau 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 Gracias.